El Silvani, él dijo, estoy francamente preocupado, muy preocupado por el plan que le da a una persona individual el poder sin precedentes de poder gastar un trillón de dólares, un trillón de dólares, sin ningún tipo de, y usó la palabra mágica que no existía en Wall Street, accountability, es decir, sin fiscalización. Y dijo, esta es la mayor capacidad de poder económico puestas en las manos de una sola persona, que yo admiro, pero que me preocupa cuando se trata del dinero del contribuyente y para esto nada es suficientemente bueno. Los republicanos lo aplauden porque bueno, no queda otra cosa, pero ciertamente esto no hace feliz ni a él ni a nadie, y mucho menos a los que están perdiendo sus casas. Por su parte en Green Bay, Wisconsin, estaba Barack Obama, y ciertamente tenía muchas cosas que decir, porque entre otras dijo, ustedes recuerdan esto, George Bush llamó a esta la sociedad de los propietarios, el sueño de que todo el mundo fuera propietario de su casa. Ahora perdieron el trabajo, están cada quien en lo suyo y que se salve quien pueda, no tienen cuidado de salud, no pueden pagar el colegio de los muchachos, y desde luego están tratando de escaparse de todas estas trampas económicas. John McCain votó por estas leyes y por estas políticas una y otra y otra vez, y ahora dice que es uno de los que quiere limpiar todo esto. Yo tengo que admitir que no sé cómo estos tipos dicen que, con una cara muy lavada, que ellos quieren llegar al gobierno, después de ocho años como estos, y qué es lo que han hecho para que cambiaran las cosas en estos últimos ocho años. Como resultado, sus trabajos, sus ahorros y su seguridad económica están en peligro. Hay otros temas que se mezclaron con esta situación. Hoy estaban, como ven, muy escuálidas las cierres y las aperturas, aunque bien representados. Hoy le tocó cerrar al representante de la Nueva República de Montenegro, el presidente Filipe Bujanovic, graduado de la Facultad de Leyes en Belgrado en 1978. Desde marzo del 78 a noviembre del 80, Bujanovic fue un colaborador del municipio y un fiscal en Belgrado. Y desde noviembre de 1980 a enero del 81, sirvió como secretario de la Corte del Distrito. Y luego fue presidente de la Asamblea y presidente de Montenegro. La situación hoy es realmente preocupante y nada parece haber superado los temores si no nos hubieran refugiado en la brutal subida histórica de la cotización en dólares del barril de petróleo. La realidad aquí es que con todo lo que se ha previsto para frenar una estampida, la intranquilidad es grande. Y no solo es grande, sino que se ha reflejado en la mayoría de las bolsas en el hemisferio. Emitir papel y manejar y hablar de trillones de dólares para salvar lo que era resultado de una mala práctica en la que nadie va preso y en la que nadie se somete a la justicia. Es muy diferente que tratar de aprobar un tratado de libre comercio para Colombia cuando los demócratas, que son mayoría, dicen, por más que Uribe estuviera allí recibiendo el abrazo y el espaldarazo del presidente Bush, que mientras sigan matando sindicalistas, por ejemplo, no hay por qué permitir que los puestos de trabajo se vayan de Estados Unidos a otros países como Colombia o Corea del Sur o a algunos otros. Hoy trataba de dar sus explicaciones el presidente. Dijo, yo ya me voy, pero el nuevo presidente en un nuevo congreso deben pararse a su lado, le dijo Uribe. Lo cierto es que Bush no puede lograr lo que le prometió a Uribe pese a todas sus actitudes pro-Bush y pro-Estados Unidos, por decirlo suavemente. Y es que el Congreso no le va a aprobar el Tratado de Libre Comercio, no es el ambiente adecuado para eso. Y hay que recordar que con motivo de la visita del presidente Álvaro Uribe, los tinsters, los camioneros, por ejemplo, que son más de un millón cuatrocientos mil afiliados, llegaron a hacer protestas este viernes ante la visita de Uribe, diciendo que no querían que más puestos de trabajo de Estados Unidos se fueran a países como Colombia, donde además no se respeta la vida de los sindicalistas y donde no se respetan los derechos humanos. Este problema se podría extender si no tomamos las medidas adecuadas para sanear la comunidad económica, dice. Pero las medidas que se están tomando son, en definitiva, para ayudar al gran capital y no para ayudar al hombre que trabaja y que trató de tener su casa. Usted ha entendido, señor presidente, la importancia de estos acuerdos para ambos países. Colombia, de esta manera, podrá luchar y derrotar al terrorismo. Está pidiendo desesperadamente que la aprueben en el Tratado de Libre Comercio, pero la cosa no va y no está previsto que vaya. De esta manera podemos hacer frente a la inversión en cultivos alternativos a los ilícitos, la real posibilidad de que nuestro pueblo encuentre trabajos de alta calidad. Y en concreto, esto está estupendo, esta es la foto, ahí está. Patronizing, le llaman a eso en Estados Unidos, ¿eh? Le pone la mano en el hombro y aquí está mi gallo, este es el hombre. Esta es la foto. Con todo y eso, no le van a aprobar el Tratado de Libre Comercio. Y no hay manera de que la gente que está argumentando, incluyendo Barack Obama, siguen asesinando sindicalistas, siguen violando los derechos humanos, cambien de opinión, aunque Bush lo tenga bajo el brazo. Y lo guíe como un gran amigo. Cerca de la una de la madrugada de este lunes concluye... Este es el otro encuentro que fue comentado a nivel internacional.